...sociales, porque por ahí algunos tenemos un emprendimiento, quizás en casa tengan un emprendimiento y les gustaría empezar a manejar las redes sociales, hacer una estrategia de marketing para sus redes y no saben ni siquiera por dónde arrancar. Bueno, para el que esté en su casa, tenga un emprendimiento, les vamos a decir cuáles son las cosas que debería tener en cuenta para poder hacer su estrategia de marketing. Primero que nada, definición de objetivos. ¿Para qué queremos tener presencia en redes sociales? Porque queremos aumentar las ventas, porque queremos que más gente nos conozca, porque queremos tener un vínculo con nuestra audiencia, que ya hay gente que viene a comprar, nuestros clientes, por ejemplo. Primero, definir el objetivo. Quizás me abro las redes sociales para vender más. Vamos con eso, ¿no? Después, crear el buyer persona. El buyer persona es aquel, el comprador ideal, el que vos pensás, ¿quién es el que me compra a mí? Bueno, es Juan Sereda, tiene 20 años, vive en tal lugar, consume de esta forma, me compra todos los días, me compra habitualmente, me ve a través de Instagram, me ve a través de Facebook, me ve a través de Twitter, pensar en cómo actuaría nuestro comprador ideal. El próximo paso es seleccionar las redes sociales adecuadas, porque como anteriormente dije, en Instagram tenemos a gente de 20 a 50 años, y en Facebook quizás hoy tenemos a gente de 50 hasta 80 años. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, si yo vendo macetas, que quizás vamos a, no sé, generalizar, pero quizás las macetas le gustan más a las señoras, quizás nos vamos a, quizás, orientar más a Facebook, o a Instagram, y no nos vamos a ir a Twitter, o a TikTok, que por ahí no va a quedar bien. Claro. Por último, el plan de contenidos, lo más importante de todo es planificar, ¿qué es lo que vamos a subir? Porque primero elegimos las redes sociales, y no en todas las redes sociales se debe publicar lo mismo. ¿Ah, no? No. Por ejemplo, en TikTok vamos a publicar un video, de por sí, de cajón, publicamos un video. En Twitter las redes sociales son muy cambiantes y se utiliza un lenguaje diferente en cada una de ellas. En Twitter por ahí es más agresivo, más cortito. Las marcas en Twitter hoy, que son las más conocidas, hablan de forma de chiste, ninguna hace publicidad, ninguna marca hace publicidad directa en Twitter. Total. Todas contestan, sirven para contestar de forma agresiva, de forma chistosa. Es donde más se escribe, ¿no? Donde más está el feedback de te hablo y me contestás. Así es, exactamente. Y por último... Y por último... Y tener toda una conversación. Exactamente. Y lo último es analizar los resultados. Porque nosotros tenemos una estrategia de marketing... Las estadísticas, ¿no? Exactamente, las estadísticas. Las estadísticas es lo que más nos conviene y siempre tenerlas en cuenta para ver si esto funcionó. Por ejemplo, este mes subimos una publicación, vamos con las macetas. Subimos de que estas macetas son las más vendidas por esta empresa. Si funcionó, volvemos a replicar.